Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 8.2. En este vídeo hablaremos sobre el brujo en la rama de demonología, una de las tres ramas de DPS que posee esta clase. Y como siempre, os dejamos un índice con los temas a tratar. Lo primero, mostraremos un peso de atributos y comentaremos un poquito los motivos o los cambios a la hora de escogerlos. Acto seguido, pasaremos a un nuevo apartado, que es el de esencias, esencias del corazón de Azeroth. Mostraremos las fundamentales, cómo alternarlas o las distintas builds posibles de esencias. Posteriormente pasaremos a mostrar los poderes de Azerita, los poderes de la armadura de Azerita que llevamos incorporada. Así también veremos la elección de talentos. Esto sí que es bastante estático y haremos un leve repaso. Sigue como en los partidos anteriores y está visto en los vídeos anteriores, pero lo repasaremos. Y por último, realizaremos un ejemplo de la rotación, mostrando un poquillo las facultades que hayan cambiado. Bien, empezando por los atributos. Tenéis un stat weight. Este stat weight va a variar en función de vuestro personaje, en función de la build que hayáis escogido, de qué esencias y poder de Azerita escojáis. Para mi personaje, con lo que yo os muestro de que llevo está tal cual el crítico de la versatilidad muy arriba. En principio, lo fundamental va a ser llegar aproximadamente a un 20% de celeridad. Una vez lleguemos a este 20%, la celeridad perderá peso y se irá quedando en un lugar más secundario. La maestría es también un atributo fundamental y sobre todo si llevamos el poder de invocación siniestra. Si llevamos triple de invocación siniestra, este atributo se va a ver muy beneficiado. Entonces va a ir escalando más la maestría. Mi caso es que no puedo llevar los tres de momento, así que con un único poder de estos tiene algo menos de peso. Y también sucede que si lleváramos potencia de explosivo, como luego comentaré, la celeridad podemos rebajarla también. Tendría menos peso porque la obtendríamos de llevar la pieza de armadura de Azerita. Entonces, bueno, esto es un poquillo así relativo, pero ahí tenéis. En principio, lo óptimo es rondar ese 20% de celeridad, treinta y tanto, 40% de maestría y el resto crítico de versatilidad. Esa sería la idea. Pasamos a ver las esencias. Esencias, tenéis una de las builds mostrar a continuación. Esta build sería la de utilizar en combates de single target donde necesites daño constante. Aquí llevamos Strike of Perfection, llevamos nuestra visión de perfección como principal. Esto nos permite que aparezcan tiranos demoníacos con frecuencia durante el combate. Estos tiranos aumentan la duración de nuestros demonios, de nuestros diablillos. Y si acto seguido lanzamos, que luego lo mostraremos en el apartado de rotación y demás, si lanzamos un tirano de los que nosotros invocamos, que también tiene menos CD, menos tiempo de recarga, se podrá beneficiar muchísimo más de la duración o de la ampliación que tienen nuestros diablillos. Entonces podemos conseguir tiranos muy potentes con muchísimo daño adicional. Otra parte fundamental es la de sueños lúcidos. Este poder de acelerita es fundamental llevarlo de secundario, por lo menos. Cada vez que consumimos fragmentos de alma, podemos recuperar una parte. Incluso podríamos recuperarlos todos si tuviéramos muchísima suerte, combinando varios poderes de acelerita, como el del meteorodemoníaco, etc. Entonces, conducto, más esto, más esta esencia, ¿vale? Y toda la combinación de poder y conducto de alma, que sería también el talento, nos permite incluso generar más fragmentos de vez en cuando con algo de suerte. Entonces, da una rotación mucho más fluida a base de manos de Gul'dan y poder invocar así un tirano mucho más potente. Entonces, este siempre va de secundario. El principal puede ser fuerza vital condensada, si necesitamos más bursteos, más bases de daño explosivo. Necesitamos que sea rango 3 para que esté por encima de visión de perfección. Esto tenerlo presente, si no, no es el caso. Y tener también clara una cosa, que cuando tengamos triple opción de esencia, ¿vale? Que será en breve, llevaremos una combinación de sueño lúcido, visión de perfección y fuerza vital condensada, a elección entre fuerza vital y visión de perfección entre el principal o menor, ¿vale? O podríamos incluso utilizar el poder de PvP de honor, ¿vale? Ese también está bastante bien, nuestra aceleridad de crítico está bastante, bastante bien. Para el tema míticas, siempre el principal, en lugar de visión de perfección o fuerza vital condensada, va a ser el iris. Másicamente el poder que obtenemos de las míticas. Esto sería lo único a tener presente. Bien, concluimos con las esencias y pasaremos a los poderes de acerita. Tenéis los cuatro fundamentales. Eso no quita que el resto de poderes de acerita de las piezas de armadura estén bien también. Hay muchos que están decentes. Pero estos son los más relevantes. Lo suyo es, hay una build, que se basa en llevar invocación siniestra acumulado por tres, o sea, triple poder. Tres poderes de este, que aumentan el daño de nuestro tirano demoníaco. Y gracias a todo lo que es la combinación de esencia y demás, podemos invocar tiranos demoníacos con muchísimo daño extra. Este sería el fundamental. Mínimo hay que llevar uno, sea la build que sea. Pero se puede jugar con una build a triple, con uno o dos del meteoro demoníaco y uno de comandante supremo. También hay builds que se basan en llevar dos de invocación siniestra, dos de potencia explosivo o tres, y uno de meteoro o comandante supremo. Yo en lo fundamental, meteoro demoníaco me encanta llevar uno, y sobre todo para míticas uno o dos sería lo ideal. Potencia explosivo para míticas sí que dos o incluso tres. Invocación siniestra uno, eso en caso de las míticas plus. En caso de raid, lo fundamental para mí sería tres de invocación siniestra, uno de meteoro, y doble de potencia explosivo, o si no combinar entre comandante supremo y alguno más de meteoro, ¿vale? Depende de cómo queramos jugar. Recordemos que si no llevamos potencia explosivo por lo menos dos, no nos renta llevar un único de estos poderes. O sea, sería o dos o tres, pero uno nunca, porque si no, no nos va a valer de nada. El tener que sacrificar diablillos no nos mejoraría, ¿de acuerdo? Para tener esa celeridad adicional. Bien, pasamos a la elección de talentos. Y los talentos, pues bueno, siguen más o menos idéntico, invariable. La línea de nivel 15, en combate de single target o busteos de AOE potente, se sigue utilizando fuerza demoníaca, que es un cede de un minuto. A poderse debemos utilizarlo, mientras nuestro tirano está invocado, ya que así nuestro guardia build tiene muchísimo más daño, ¿vale? Entonces esa sería la idea. Tendríamos daño adicional, más este CD que aumenta el daño de la tormenta build. Para combates donde hay enemigos constantes o míticas plus, también muy bien, bombarderos de azote de debilis. Esto va aparte. Nivel 30, se puede jugar con llamada demoníaca o fatalidad. Si es un combate de dos o tres objetivos constantemente, pues fatalidad está muy, muy bien. En lo general, la forma fácil de jugarlo es con llamada demoníaca, y yo lo recomiendo bastante. Para tener presente otras cosas, si os cuesta un poquillo la clase. Y la verdad que está muy, muy a la par. Entonces lo he recomendado, la opción fácil en este caso. Nivel 60, recordad que la 45 es la elección vuestra, por eso la hemos saltado, y la del 75 haremos lo propio. Nivel 60, golpe de alma, es un buen generador de fragmentos, instantáneo, y que además hace un daño bastante considerable de sombras. Lo hace nuestra mascota, y además produce que cargue. Entonces está muy bien. Cada 10 segundos, un fragmento de forma instantánea, y es algo que usaremos en la CD. Se puede usar también Maligno Bill, invocar Maligno Bill dentro de esta línea, pero yo os recomiendo en todo tipo de contenido, golpe de alma. Línea nivel 90, conducto de alma, es la mejor opción. Nos permite, con toda esta combinación de esencias, y poder de acelerita, recargar muchos fragmentos, incluso a veces usar una mano de Gulna de dos fragmentos, y generar como devolución tres, entre conducto, meteoro demoníaco, y sueños lúcidos. Por eso está tan tan bien, ¿vale? Entonces, recordad esto, esta combinación es muy buena, de generadora de fragmentos, y da mucho juego al brujo de monología. Y por último, se está jugando con consumo demoníaco. Para el tema de las Méticas Plus, no es tan potente este trade, sigue estando muy bien, ¿vale? Pero no tanto. Entonces se puede jugar con almas sacrificadas. Había también una build con el tema de almas, pero bueno, la dejaremos de lado, porque tiene un montón de formas de jugarse ahora mismo el demon, y la que mejor resultado está dando es lo que estamos mostrando a continuación. Consumo, va a producir que juguemos, a base de sacrificar nuestros diablillos. Lo suyo es, una vez empecemos a invocarlos, que sean dos, tres, cuatro manos de Gul'dan consecutivas, los que podamos utilizar, y luego lanzar un tirano demoníaco. Si vamos con potencia explosivo, una vez ya hayamos invocado el tirano, podemos lanzar una mano de Gul'dan, y lanzar la implosión para tener el buffo, el beneficio de celeridad, ¿vale? Esa sería la idea. Pues bien, concluimos con los talentos, y vamos al apartado de rotación. Y bueno, guardia vil o guardia de cólera, siempre tenemos que tenerlo invocado. En demonología, no hay que utilizar otra mascota, ya que es fundamental el daño que nos aporta nuestro compañero único y exclusivo de esta rama. Lo ideal, como siempre, pues abrimos el combate con una descarga de demonio, con el tiempo de lanzamiento que tengamos. Si llevamos poder acelerita de potencia explosivo, nada más lanzar, una vez lancemos la primera mano de Gul'dan, podemos utilizar la implosión, ¿vale? Para generar el beneficio, al haber sacrificado tres diablillos de celeridad. Si queremos bustear inicialmente, podemos pausar esto, usamos primero llamar de recechadores, el golpe de alma, una descarga de las sombras, y luego las manos de Gul'dan que podamos lanzar. Tirano demoníaco, y acto seguido, una mano de Gul'dan y implosión. Yo os mostraré la rotación, sin llevar ningún poder, en potencia explosivo, ¿vale? Por eso os lo estaba comentando, porque no voy a usar implosión para mantener el beneficio. Ahora mismo voy con cero trades de este poder, ¿vale? Aunque podría llevar algunos, pero ahora mismo estoy con cero trades, con cero poder acelerita en este punto. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría la cosa? También depende de la acelerita que llevemos. Como no llevamos la fuerza vital condensada, que si no entrará justo antes de potenciar al tirano, ¿vale? O sea, lanzamos la fuerza vital, que vaya ganando celeridad, lanzaríamos el tirano y listo. Siendo este el caso, hacemos una muestra y entraremos luego en detalle en una última cosa y concluiremos el vídeo. Sería con la mano, lanzaría ahí un par de terrestriadores, las descarga hasta cinco fragmentos, y luego autoseguidos serían los doble o triple meteoro demoníaco, un tirano del máximo daño que pueda invocarle. Lo bueno tenéis ahora en la descripción, por cierto, para, si os hace falta, pues las podéis sacar de allí. Y con el tirano lanzado, mínimo los últimos tres segundos, la tormenta hábil, para que saque el máximo daño posible. Sin implosión, veis que lo suyo es sacar un montón de diablillos. Luego el Stable Perfection me ha permitido lanzar, a llevarlo de principal, otro tirano que aumenta la duración de mis demonios. Tiene una duración reducida, pero esto entraremos en detalle en que me puede permitir lanzar un tirano invocado mucho mayor. Si justo antes, unos segundos antes de tener los fragmentos, me aparece un tirano de visión de perfección, del que invocamos gratuito, puede producir que nos aumente la duración de los demonios y adicionalmente que tengamos cinco fragmentos por llevar el poder de invocación siniestra. Así que sacaríamos un montón de daño adicional a todo esto, para nuestro tirano, con el tema del consumo. Entonces, bueno, mostramos ahí un poquito el último burst que vamos a hacer y ya concluimos. Que la idea, pues igual. Invocamos nuestros tres recechadores, última descarga para ir con cinco fragmentos, y lo mismo. Mano de Gul'dan, mano de Gul'dan, con los fragmentos que podamos. Un tirano. Y ha salido justo, me parece que doble otro. Ah, sí, sí. Teníamos uno doble ahí justo, pero bueno. Entonces, esto si sale un poquito antes, siempre sacamos mucho más rendimiento. Pues bien, ya veis, rotación bastante sencilla. Lo único que cambiaría sería, con el potencial explosivo, usamos la implosión, ¿de acuerdo? Para mantener el beneficio. Cada 15 segundos, tenemos que sacrificar tres diablillos, y ya estaría. Y, poco más que de añadir, como siempre. Espero que os haya servido el vídeo, os haya mostrado cosas que no supiera sobre la clase. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.